hola a todas y nuevamente bienvenidas a mi canal una vez más y el día de hoy les voy a mostrar lo que vino en mi cajita de boxer charm del mes de abril antes de empezar te dejaré por aquí mis redes para que me sigas y si eres nuevo en el canal por favor te invito a que te suscribas el día de hoy no les voy a presentar los artículos en la caja porque saqué los artículos los puse en la mesa con suerte logré rescatarlos a tiempo de las manos de mis hijos porque si no hubiera sido un desastre la tarjetita de presentación de este mes hoy vino mucho más presentable que en otras ocasiones y el tema es de eye candy acá trae mucho más ilustrado los productos que vienen en ella junto con sus precios y los tips para sacarle mejor provecho al artículo detrás de ella vienen unos códigos de descuento que se los voy a dejar ya sea aquí en la pantalla o en la cajita de descripción ya saben qué es esto voy a empezar mostrándoles este labial líquido de la marca adez este es un formato el color está súper bonito el precio de este labial hay definición liquid lipstick es de 24 dólares esto está caro para algo que no dura nada no dura absolutamente nada miren el color está súper bonito 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 pero esto no esto no termina de secar no termina de secar siempre se ve brilloso se siente pegajoso en los labios y a mi no me gusta la verdad yo no sé pero yo pagar 24 dólares por esto no eso no me agradó de la caja en esta ocasión el siguiente artículo que les voy a mostrar es de la marca Dr. Brand y es este vacuum cleanser es una máscara purificante para poros su precio es de 47 dólares el otro producto que sí creo que sí me va a gustar y lo voy a probar hoy día mediante la cámara es este gel para cejas es un cepillito súper finito disculpen la mancha de mi dedo pero en verdad el color que tiene como café pero a la vez se ve súper súper claro quién sabe si si vaya bien con mis cejas porque mi ceja es bastante espesa no me aporta mucho color en sí a la ceja pero sí veo que fija muy bien los cabellos de ella y eso que no he maquillado las cejas todavía solo las he cepillado así medio para espantar el polvo en las sombras y lo demás verdad ni delineado si lo quieren criticar pues criticanlo ahorita como quieran y por lo que veo sí se ve que la fija bien no la siento pesada ni grumosas vamos a ver qué tal en el transcurso del día el precio de este es de 22 dólares lo cual está bastante carito también yo soy más kodak y maquillaje me gusta el maquillaje bueno bonito y barato me gusta pero no me gusta gastar mucho perdón es por eso que me suscribí a la box para ahorrar este este es el iluminador líquido de la marca Tarte es del Tarte Pro Glow y este es el formatito está súper bonito porque los colores son súper veranieros bueno no sé la verdad corríjanme por favor y déjenmelo en los comentarios cuál es la palabra correcta es el experto Nicolás y lo tengo aquí jugando al lado es este viene el formato de la pompita no es miren está súper bonito el color bien doradito se me hace que puedo mezclarlo con la base de maquillaje o con una crema para el cuerpo una loción en crema y puede dejarme broncear la piel y el último pero no menos importante esta paleta de My Little Pony que es de la marca Colourpop está súper bonito el empaque miren esto atrás trae cada uno de los colores de las sombras que viene bonita súper bonita miren que vuelta los colores miren este de acá este murado está súper bonito 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 sombras con shimmer y 1, 2, 3, 4 y 4 mates como saben la marca de Colourpop es bastante buena con sus sombras pero las que son en polvo porque las otras no como que no mucho me gustan los labiales son súper buenos y los precios están bastante accesibles para el bolsillo de uno y si esto es lo que me vino en mi cajita de boxycharm del mes de abril les quiero hacer la noticia de que ya no voy a hacer videos de abriendo mis boxycharm porque decidí cancelar la suscripción durante un tiempo indefinido porque estoy como queriendo explorar otras cajitas de suscripciones y me estoy inclinando por una que otra por ahí así que esperen un nuevo video acerca de otra cajita de suscripción con nuevos artículos nuevas marcas nada más queriéndoles hacer ese comunicado espero que les haya gustado este video y si es así por favor regalenme sus likes no olviden seguirme en mis redes y me dejen en sus comentarios cual es el artículo que más les gustó de esta cajita las quiero mucho un beso bye